5, 6, mitad de combinación, mira, baja, despacio, a la mitad y te regresas, a la mitad, sigue igual, a la mitad, ¿sí? Los codos van debajo de la barra, triple abajo, esta es la segunda parte del combo, ¿ok? Sigo. Ahora, lo vamos a combinar, mira, vamos a bajar en uno, vamos a llegar a la mitad y después vamos a hacer 3, 2, listos, venga, baja, alto y sube.